Entonces les estaba contando que ahí está, tienen su proyecto y la idea general es modificar un modelo matemático que esté asociado a algún problema. Pero digamos, no necesariamente ustedes tienen que tomar el mismo problema y digamos modificarle ligeramente al problema. Pueden coger otro problema, digamos, supónganse que ustedes tienen, analizan un proceso de variación de las poblaciones en función de que, digamos, meten a depredadores y presas en un mismo lugar. Entonces el sistema de ecuaciones que analiza eso es el sistema que se llama como Lotka-Volterra y es un sistema, digamos, bastante simple de ecuaciones diferenciales. Y me imagino que lo examinaron en las matemáticas 3, ya. Digamos, no he hablado de este sistema en nuestras clases en particular porque, bueno, su aproximación o, digamos, sus intereses, los temas que son más de su interés tienen que ver con cosas de su carrera, ¿no es cierto? Entonces, en los proyectos no les incluí, digamos, como sugerencias de artículos que tengan que ver con, digamos, cómo van a variar las distintas poblaciones de presas y depredadores cuando están juntos en un lugar. Ya que eso es un tema más de personas que estén en ecosistemas. Si quieren, pueden tomar ese sistema de ecuaciones y está todo bien. Pero si van a ser cinco personas un problema, digamos, de ese estilo, que es un problema fácil, lo ideal sería que ese mismo modelo matemático lo puedan aplicar a un problema más complejo. Supónganse que el Lotka-Volterra es un sistema de ecuaciones que está justo hecho para analizar el crecimiento o decrecimiento en general, la variación poblacional de las presas y los depredadores que están ahí juntos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, este sistema de ecuaciones, supónganse que lo usan como para analizar otro tipo de problema o un problema parecido o un problema, digamos, ahí usan su ingenio para analizar de manera ingeniosa un problema que no se lo había analizado o resuelto con ese mismo sistema de ecuaciones. ¿Como cuál, por ejemplo? Digamos, si nosotros nos vemos como las presas del virus COVID, del virus del SARS-CoV-2, entonces, podrían usar ese sistema de ecuaciones para analizar justo la variación poblacional del virus y la variación poblacional de las presas que seríamos nosotros, ¿no es cierto? En vez de usar el sistema CIR, que es el de susceptibles de infectados y recuperados. Entonces, por ejemplo, ahí están usando de manera, digamos, creativa estas mismas ecuaciones en un problema, digamos, que sería en principio completamente distinto. Otras formas de analizar la dispersión de vectores, en general, de enfermedades en la población, que no tienen que ver con los modelos de Kermak-McKendrick, que, digamos, un caso particular de los modelos Kermak-McKendrick es justo este modelo CIR, ¿no? Susceptibles de infectados y recuperados de los que hablé en un tutoría antes del examen de medio módulo, ¿no es cierto? Es el analizar esta dispersión a través de la propagación de una onda, como si se pensara que el virus es como que está propagándose como si fuera una onda sobre la población, ¿no? Entonces, como que, digamos, estamos con un dron viendo las ciudades de arriba, ¿no? Entonces, aquí está el TENA y estas son casitas, ¿ya? Entonces, analizamos, digamos, este sector. Y, digamos, justo aquí está la persona que se contagia. Y, por alguna razón, digamos, este, ahora esto no tiene que ser una especie de razón real, ¿ya? Si hay modelos que usan esto basados en cuestiones reales, pero ustedes pueden acoplar cuál sería la condición del mundo que debería cumplirse para que ustedes puedan hacer las suposiciones matemáticas que hacen, ¿ya? Entonces, pueden pensar que, digamos, por alguna razón, este, el virus se expande de manera que, como si fuera una onda, ¿no? Como que afecta, digamos, igual a casas, desde la casa que empezó, afecta a casas que están, digamos, rodeando de manera que generan un círculo alrededor de la casa del centro, ¿no? Como que, digamos, si la forma en la que se expande, si era el virus, es primero afecta a todas las casas de aquí, luego afecta a todas las casas de acá, si ven como circularmente, ¿no? Entonces, viendo desde arriba con el dron, esto es como la expansión justo de una onda. Ustedes podrían, por ejemplo, usar la ecuación de la onda para analizar esta expansión, ¿sí? Ahora, eso es una de las cosas que podrían hacer, ¿no? Bueno, digamos, en el transcurso de, siempre pongo estos proyectos, ¿no? Y en el transcurso de los proyectos que me presentan, me han presentado, digamos, como les digo, no necesariamente situaciones como reales, ya. Sino, digamos, cosas ficticias, pero que son autoconsistentes y que muestran, en efecto, si las personas que están haciendo eso están pudiendo hacer este vínculo, ¿no? Entre nuestras ecuaciones, nuestro lenguaje matemático y los fenómenos del mundo, ¿ya? ¿Cómo qué? Por ejemplo, digamos, una vez hubo un grupo de personas que hicieron, este, cómo, analizaron cómo, cómo varían las poblaciones, digamos, dijeron entre, no sé cómo era, vampiros y zombies y humanos, ¿ya? Entonces, como que se imaginaron un apocalipsis raro ahí. Y la cosa es que, bueno, ¿cuáles son las características de estos vampiros y estos zombies, no? O sea, digamos, definieron ciertas características que le hagan ser, digamos, zombie, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, un zombie no muere, ¿sí? Porque, digamos, ya está muerto, pero. Entonces, el modelo SIR, ¿no es cierto? Que es susceptible de infectados y recuperados. Dentro de los infectados, perdón, dentro de los recuperados, muchas veces se suele incluir a la gente que, digamos, de manera general, ya. O sea, individuos de una población que tienen el virus, que tuvieron el virus y ya no lo tienen. Ya eso sería la categoría recuperados en el modelo SIR, ¿ya? Pero, digamos, dentro de esos, o sea, sí cumplen, digamos, los individuos que fallecen cumplen con eso, ¿no es cierto? Porque, digamos, tuvieron el virus y ya no lo tienen porque ya no existen esas personas, ¿y cachan? Entonces, digamos, en el momento en el que yo considero que es imposible que mueran, digamos, los individuos. Entonces, yo ya estoy introduciendo en ese punto, digamos, una restricción particular que puede ser una restricción particular sobre el fenómeno que estoy analizando. Que en este caso es cómo va a variar la población de zombies, ¿no es cierto? O de vampiros y de humanos en este mundo distópico, ¿no es cierto? Lo importante para mí es que aunque se inventen ese problema, sus herramientas matemáticas en términos de ecuaciones diferenciales puedan reflejar las condiciones del problema, ¿sí? Eso, digamos, principalmente ya. Ahora, lo que me gustaría que hagan es que en efecto tengan la curiosidad de analizar o de echarle una miradita al tipo de temas que sugiero en la bibliografía que les envié ya. ¿Por qué? Porque eso les da una idea del tipo de problemas que están en el nivel de responder y que yo creo que podrían resultarles, digamos, interesantes. Ustedes pueden escoger otro, ¿sí? Pero la cosa es que supónganse que escogen otro y está un modelo súper facilísimo ya. Y si les ocurre decirme, un día antes de presentar hoy estará bien este modelo. Y hacen cinco personas, resuelven una ecuación diferencial chimbazas y tipo esta, ¿no? Como que la derivada de una función con respecto al tiempo igual a una constante por la función ya. Entonces, digamos que quieren resolver cinco personas esta ecuación numéricamente ya asociada a algún problema en particular de su interés. Entonces, les voy a decir que no, porque digamos no pueden cinco personas tratar de resolver esto. ¿Por qué, pucha, le puedo resolver analíticamente ahorita ya? Entonces, la cuestión es que usan los métodos numéricos para resolver, digamos, sus ecuaciones diferenciales. Y esta, en efecto, sí es una ecuación facilísima porque, digamos, si bien recuerdan, es el primer tipo de ecuación diferencial que ustedes van a, que ven cuando ven ecuaciones diferenciales. No necesitan ni siquiera llegar a las matemáticas tres para analizar este tipo de ecuación diferencial ya. Si ustedes resuelven esto, esta es la ecuación del crecimiento poblacional, ¿no? Con la forma en la que crecen las bacterias es lo que modelaría este tipo de ecuaciones. Entonces, digamos, por eso, para saber como que, sí, pueden nacer solamente, los grupos pueden ser solo de una persona, sí. Entonces, la cosa es que el nivel de complejidad, complejitud, cuán complejo es el tema que escojan, depende también del número de personas. O sea, si es que va a ser solo una persona, bueno, ahí puede escoger, no este problema, porque está súper fácil, ¿no? Pero, digamos, sí, un tipo de problema tipo Karen McHenry o Lotka Volterra, pero si es que ya van a ser de más personas. Miren, en sus artículos hay cosas que están buenazas ya, o sea, que yo mismo, digamos, como vengo de otros campos del conocimiento, cuando empiezo ya a dar clases me doy cuenta que hay estas cuestiones, estos problemas en sus campos resueltos a través de los métodos numéricos y las ecuaciones diferenciales, que digo, o sea, me parece chévere, ya, por ejemplo, estos artículos que hablan acerca del cáncer, de medicinas con respecto al cáncer, ya, estos artículos que tienen que vería con cuestiones de armas de genética, en el caso, digamos, de las ciociencias también, ustedes verán ahí que hay cuestiones interesantes con respecto a infiltraciones, ¿no? Como, por ejemplo, cómo se filtra, digamos, están en una mina, y por alguna razón, en las grietas se empieza a filtrar metano, digamos, entonces, este, la gente de la mina se irá a morir, en cuánto tiempo, depende de si es que cuánto se llena la mina de metano, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un modelo para analizar cómo es que se va a difundir el metano en el tiempo, ya. Entonces, hay una serie de cuestiones así, bastante interesantes de cómo se desarrolla el flujo de un fluido, digamos, en general, este, no es necesariamente un gas, no puede ser un líquido, ¿no es cierto? En cuerpos que no son homogéneos, en estructuras espaciales que, digamos, no son homogéneas, cómo se albergan, digamos, estos gases en los poros de las paredes y cuestiones así. Entonces, nada, por cierto, hay un, justo con respecto al que estoy hablando ahorita, ya hay un artículo que es este del gas metano, ¿no? Y para resolverlo usan un método que parece que es el de diferencias finitas, pero no. Digamos, si ustedes leen bien, ahí dice que es el método de elementos finitos. Entonces, su reto sería, digamos, con el conocimiento que tienen de los métodos que hemos visto, resolver esos problemas, ¿ya? Porque, digamos, los métodos de elementos finitos, este, es, digamos, métodos numéricos dos, ¿ya? O sea, es otro, son un chance más avanzado, ¿ya? O sea, esos no ven en el, en el, en la primera aproximación a los métodos numéricos, ¿ya? Hay otros métodos que son, pucha, buenazos que se llaman los métodos espectrales, ¿ya? Pero tampoco, digamos, se los puede analizar en los métodos numéricos, ¿ya? Entonces, la cuestión aquí es que como el discurso también se trata de modelar. Entonces, que a pesar de que no vayan a usar el mismo método numérico para resolver esas ecuaciones diferenciales que ustedes encuentren en sus artículos, este, vean la forma en cómo resolverlas con los que nosotros hemos visto. Y digamos que les parece como que ya está muy difícil hacer eso. Entonces, lo que podrían hacer es, bueno, este, ir viendo cómo quitan variables, cómo simplifican su propio modelo, sin tener que, este, al hacerlo, este, quitar partes importantes del análisis o de, o de lo que estarían reflejando las ecuaciones de su fenómeno del mundo, ¿no? Entonces, miren, formas, digamos, simples de hacer como modificaciones. Es como que incluir otros términos, por ejemplo, digamos, en esta ecuación que les digo que es simple, ¿ya? ¿Qué tal si es que acá ponemos otro término, digamos, de este estilo, ya? Ahora, ahorita lo estoy poniendo al azar porque estas ecuaciones ahorita no, digamos, dependerían de nada, ¿ya? Pero puede ser que justo el análisis que están haciendo motive que ustedes ingresen más términos o quiten términos, ¿ya? Otra forma de modificar estos modelos clásicamente, digamos, sería, o sea, más bien una otra forma general o común de modificar estos modelos sería a estas constantes, como les digo y como hice en el examen, ponerlas no como constantes, sino también como funciones del tiempo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que permitiría que ustedes hagan eso? Pues, eso ya depende del problema concreto que hayan escogido. Entonces, digamos, esto es solamente una visión general de lo que yo espero que hagan en sus proyectos, pero, digamos, la siguiente semana y esta a partir desde el sábado podemos ya tener las tutorías donde en particular me voy fijando en el problema que escogieron y les voy sugiriendo cosas o, este, pero más que yo sugerirles cosas, este, solamente estas sugerencias van a ser después de que ustedes ya tienen una idea de qué hacer con este modelo y de que ya lo entendieron, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes en las tutorías no es que van así estar callados o calladas y ya desde cero y tienen que yo les dé explicando lo que, el proyecto haciendo yo ya. Se trata de que ustedes hagan esa modificación. Entonces, ustedes ya tienen que tener una idea de cómo les gustaría modificar, por dónde va la cosa. Y yo ahí simplemente lo que hago es concretar esas ideas y eso, concretarlas y ayudarles en ese sentido. Ya. A ver, entonces, antes de responder las preguntas porque acá me están preguntando de esto, de los métodos implícitos y explícitos, quiero acabar con esta parte del proyecto que les decía que, este, de qué se trata, digamos ya, bueno, van a ser estas modificaciones de un modelo matemático que tengan, este, ya sea que sean modificaciones que respondan al mismo problema o un problema modificado o un problema ficticio o un modelo aplicado a otro problema como de estas maneras como originales, digamos, ¿sí? Ya, ahora, este, lo que yo voy a esperar es que hagan como un videíto, este, máximo de 20 minutos, donde todas las personas tienen que participar y explicando qué es lo que hicieron, cuál es el modelo en el que partieron, este, y cómo lo modificaron. Entonces, el clásico es que, digamos, a la persona que menos, este, participó, le ponen a dar la introducción, ¿no? Es como que, pucha, bueno, este man no hizo nada, no sabe ni de qué es lo que estamos trabajando, ¿no? No cacha que es el método implícito, no cacha que es el método de diferencias finitas. Entonces, como que no nos puede ayudar, digamos, en concreto en el problema. Entonces, digamos, le quedé a la introducción. Entonces, ya, en la introducción, digamos, está muy bien que me hagan una introducción, ¿no?, de su problema. Pero, por ejemplo, hay veces, o sea, son cosas que, digamos, no tienen que ver directamente, no competen directamente a la parte matemática del asunto, ¿no? Entonces, es como un poco amagar. Es así como que ve, ya, pongámosle este man que no hizo nada, a que amague, que hizo algo, diciendo la introducción, cuando en introducción, este, pudo haberla dada, sea que coja o no el curso de matemáticas 4, ya. Entonces, de ley me doy cuenta de eso. Entonces, para mí lo recomendable es que, digamos, la persona que sí está dando la introducción. También hable en otras partes de la presentación, donde se note que, este, en efecto, estuvo colaborando, ¿no? Y tal vez la introducción no la dé solamente una persona, sino otras personas del grupo, pero que se note que todas las personas estuvieron, este, haciendo el proyecto. No necesito que salgan, digamos, porque hay gente que, digamos, tal vez no se le da recelo salir en cámara o lo que sea, ya. Pero necesito al menos escuchar la voz y saber cuál es el nombre de la persona que está hablando dentro del grupo, ya, para poder evaluar, ¿sí? Este, no necesito, como les digo, porque me han preguntado y necesitamos de ley filmarnos, así salir la cara. Si no quieren, no, ya. Sería mejor para, digamos, tener una especie más de conocimiento de quiénes son, ¿no? Este, asociarles a algo de esas voces o esa, digamos, ahorita presencia silenciosa que está en este Zoom, ¿no? Es como que ya es parte de esta virtualidad, ¿no? Que, por ejemplo, yo veo aquí, digamos, que sí hay bastantes participantes, este, pero son ahorita para mí nombres, ya, y está turrazo eso, ¿no? Porque en realidad somos personas, entonces, sí les da un poco más de, le hace más humano a esta dinámica pedagógica que asomen un rato, ya. Eso, ya. No necesitan como salir, no los voy a poner mal si no sale la cara, pero, pero es mejor, ya. Eso, me siento como en una interacción más humana, así. Ya, eso por un lado. Por otro lado, digamos, también tienen, y es, este video tienen que entregarme hasta el viernes de la siguiente semana, ¿ya? Que es el último día de clases. Y además de eso, digamos, este, necesitan entregarme hasta ese mismo día, este, un informe, digamos, un resumen, no más que un informe. Y es un resumen máximo de 2,000 palabras de lo que hicieron, y ya. Eso, eso es, recuerden, es el 30% de la nota de este proyecto. Este, se aprende bastante si se involucran en efecto con el proyecto y ven cuál es la utilidad en efecto de todas estas cosas que hemos venido haciendo. Ya. Si no tienen preguntas con respecto al proyecto, empiezo a responder las cuestiones de los métodos implícitos que me preguntaron. ¿No? ¿Sí? Por ahí. Alguien se quiso animar, ¿no? Ya, entonces. Una pregunta. Claro, claro. Pero es respecto al examen que dimos, el primer examen. ¿Usted ya calificó el examen o todavía no? Todavía no. Este, el informe es grupal, ¿sí? Para que sepan cómo se resuelven los de estos, sí voy a subir un video de corrección de los problemas, ¿sí? Eso les ofrezco, digamos, para el sábado, ¿sí? El sábado ya tendrán ese video subido para que puedan ver eso. Y, digamos, en general, las notas ya las pueden ir viendo, ¿no? En función de lo que han venido sacando en las evaluaciones automáticas que hace el aula virtual. Este, el, en particular, los 90 problemas que, 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 bueno, en este caso hayan 180 problemas que tengo que todavía revisar. Este, no, les voy a ser sincero, no es que les voy a tener para esta semana, ¿sí? Entonces, ahí, porfa, tengan un chance de paciencia, ¿sí? Eh, a ver. Eh, de pronto yo tuve un inconveniente. O sea, es que hay un chico que se llama igual que usted. Entonces, le había mirado. Sigue el correo, ¿todo bien? Ah, ya, chévere. Gracias. ¿Quién más me iba a decir algo? Cuando sea de, de entregar esto del proyecto, ¿todos los integrantes deben subir o solo uno? Ah, no, solo una persona que suba, eh, o sea, me mandan a mi mail el enlace o al, al, al drive o el, o el enlace a YouTube, donde sea que hayan grabado la presentación. Y solamente una persona tiene, por, por grupo tiene que entregar el resumen y, y el video, ¿no? O sea, estaría súper redundante que todas las personas me manden el mismo. Me confundí, me confundiría, de hecho, más bien, este, solamente una persona del, de, por grupo que sea la encargada de mandarme el video y el, 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 Digamos, el, el, el resumen, ¿sí? Profe, ¿el examen de hoy va a ser el, opción múltiple o no va a tomar para ejercicios? Opción múltiple. Cero ejercicios. Cero ejercicios, sí. Pero, digamos, para resolver el, 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 digamos, la opción múltiple, este, sí vas a tener que hacer algo ya. O sea, digamos, eh, verificar en el octave, por ejemplo, si cierta cosa corre así ya. No es que, digamos, desde cero vas a tener que hacer el ejercicio, no vas a tener que subir el script, pero sí hacerlo tú para poder dar una respuesta adecuada. Eso sí. Ah. ¿Cuántas preguntas van a ser? Este, pienso que máximo diez todavía no, no acabo de, de hacer el, el, el cuestionario para hoy. Ya, entonces, ah, ahora sí déjenme responder lo que me están preguntando de, de los métodos implícitos, que es justo para el cuestionario de hoy, ¿ah? Entonces, déjenme leer un ratito la pregunta. Ya. Ah, entonces, eh, voy a, me están preguntando, no sé, sí, todos, sí, creo que tienen acceso todos al chat de ley, ¿no? Entonces, me preguntan, ¿por qué en el método implícito no puede ser m y, o m más uno? Entonces, digamos, la pregunta, y de por sí, digamos, no es, sí puede ser m más uno. Nadie dice que en el método implícito no puede ser m, m más uno. Más bien, va a ser m más uno. Digamos, va a haber un subíndice, eh, que va a ser m más uno, ¿sí? Y, y que explique la parte de la matriz en octa, ¿sí? Entonces, de ley. Eh, ah, primero mostrarles, eh, el método implícito, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar la parte del video donde está eso, ¿sí? Entonces, denme un ratito, ¿sí? ¿Sí? Ya, entonces, a ver. Ahí me imagino que ya están viendo mi pantalla. Y la cuestión es que la ecuación del calor, escrita en su aproximación numérica, este, cuando, aquí estoy usando la ecuación del calor en una dimensión, si su aproximación numérica, este, eh, está dada de esta forma. Entonces, miren, en este lado lo que uno tiene, eh, 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 lo que uno tendría es la derivada de la función con respecto al tiempo, primera derivada. Y esa primera derivada de la función U, que es la temperatura en este caso, con respecto al tiempo, se la intercambia por una fracción. Entonces, digamos, este, nuestras derivadas no son solo fracciones, ¿no? Analíticamente nuestras derivadas son una fracción a la cual se le saca un límite. Aquí, digamos, prescindimos de poner el límite, ¿no es cierto? Pilas con eso, ¿no? Que esto es una fracción. Y le cambiamos, intercambiamos la fracción por un operador. Digamos, al operador diferencial se le cambia por esta fracción, ¿sí? Este operador diferencial es justo, digamos, una máquina matemática que hace, digamos, una serie de operaciones, ¿sí? Pero en este caso, esta serie de operaciones tienen que incluyen la obtención del límite, ¿no? Y aquí prescindimos de hacer eso. Es decir, no usamos el límite. Y ahí, en este lado derecho, nuestra ecuación diferencial del calor en una dimensión va a tener la derivada de la U. Este, pero con respecto a la segunda derivada de la U con respecto a la X, a su variable espacial, ¿sí? Ya, entonces, como les mencioné hace un rato, ¿sí? A ver, les muestro mi pizarra un ratito. Nosotros tenemos que la ecuación diferencial, o sea, de manera concreta, nosotros tenemos que nuestra ecuación diferencial del calor en una dimensión es esta. La derivada de la función U, donde está U, si yo digo que estoy trabajando en una sola dimensión, como la aproximación que mencioné en el video anterior, donde este objeto se le aproxima como si fuera un objeto de una sola dimensión, porque en términos de cómo se difunde la energía calórica, solo me interesa cómo se difunde a lo largo del marcador, ¿sí? En vez de en las otras dimensiones, ¿sí? Por lo que acabo de mencionar, porque la dimensión larga del marcador, digamos, es mucho más grande que las otras dimensiones, entonces tengo el derecho o me doy yo mismo el permiso para hacer eso. Entonces, en general pueden hacer eso, ¿no? Ustedes aproximar a una sola dimensión si tienen un alambre largazo, ¿no? Pero eso ya dependerá de sus intereses, ¿no? De si en efecto les interesa cómo se difunde verticalmente y en la profundidad, en la dimensión de la profundidad, ¿no es cierto? En el eje Y y en el eje Z, ¿no es cierto? Y no solamente en el X, la energía calórica, ¿ya? Pero en este caso estamos, en que explico en el video, analizamos la ecuación del calor, cuando la función U depende de la temperatura y depende del espacio, ¿sí? Ahora, como les decía, digamos, nosotros lo que hacemos es ponerles a esto, cuando ya vamos a pasar el método numérico a esta función, le ponemos a las variables, les ponemos subíndices, porque otra vez, cuando no ponemos subíndices, eso matemáticamente lo que significa es que estas variables pueden tomar absolutamente todo el conjunto infinito de números reales, y nosotros en el método numérico lo que no hacemos es eso, considerar todos los números reales y no solamente ciertos números. Entonces vamos a, esos ciertos números yo los puedo contar, ciertos datos, voy a analizar esto para ciertos datos de tiempo y para ciertos datos de espacio, es decir, que yo tengo, por ejemplo, aquí una vara que le aproxima una línea recta, ¿no es cierto? Y en vez de tomar en cuenta todos los puntos que van desde cero hasta uno, si es que mi vara solamente tiene una longitud de uno, yo tomo en cuenta, por ejemplo, solamente cuatro puntos internos, por decirlo así, ya digamos, o digamos en este caso, imagínense que hago esto, tomo en cuenta este punto, este punto, este punto, ya, los tres de aquí, el cuarto punto. Entonces este de acá, por ejemplo, ahorita tengo seis nodos, ¿sí? Cuatro internos y dos de la esquina. Entonces, digamos este, yo le llamo x sub cero, este sería x sub uno, x sub dos, x sub tres, x sub cuatro, x sub cinco. La indexación es poner estos subíndices, lo que nos dice es que yo no estoy fijándome en el conjunto infinito de puntos que hay desde aquí hasta acá, sino que en este caso me estoy fijando solamente en estos seis puntos, ¿ya? Yo sé que el subíndice aquí dice cinco, pero porque estoy contando desde cero, ¿ya? Entonces, la cuestión es que el, ¿no? ¿Cómo yo reescribo esto para no estar engorrosamente, así, digamos, barrocamente? Se cacha en el barroco, ¿no? Es lucha cuando uno va, no sé, a esas iglesias del centro histórico y ve que todo está recontradornado, ¿ya? Es como que tiene una carga de cositas, de detalles, ¿no? Entonces, para dejar de estar poniendo todas estas pendejadas, lo que se hace es, digamos, se define o se dice, bueno, yo a esto le voy a cambiar de nombre y le voy a usar esta anotación. Entonces, la función se llama u y el subíndice espacial, digamos, de mi variable espacial es la j, entonces yo en vez de poner x sub j, pongo así simplemente la j ahí abajo y, digamos, el subíndice temporal le voy a poner ahora aquí de superíndice, ¿ya? Y voy a, cuando yo vea esto, voy a entender esto de aquí. De manera que si yo tengo, por ejemplo, t más 1, ¿sí? Entonces yo lo que voy a entender es aquí que el n más 1 va a estar acá, ¿sí? Lo que dejo de escribir es simplemente el paréntesis, las variables, porque yo ya sé que el j indexa la variable espacial y ya sé que las n indexan las variables temporales, ¿sí? Entonces, esta va a ser la anotación que yo usaría. Ahora, ¿cómo es la ecuación del calor en una dimensión? La ecuación del calor en una dimensión, pues es simplemente esta derivada con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Va a ser igual a la segunda derivada de u con respecto, digamos, al espacio, así. Y ahí aquí multiplicado por el coeficiente de conductibilidad térmica, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que esta ecuación que está en derivadas parciales, yo le quiero pasar una ecuación a una expresión matemática que solamente tenga fracciones, ¿sí? Entonces, esto de aquí yo sí puedo, a través del método de diferencias finitas, reexpresarlo como fracciones, ¿cómo? Entonces, digamos, cuando uno saca una tasa de cambio para obtener las derivadas, lo que hace es tener en el numerador una variación de la función. ¿A qué me refiero con una variación de la función? La función va a tener distintos valores, ¿no es cierto? Para distintos valores de x. Digamos, voy a tener distintas imágenes para distintos valores de la variable independiente, ¿sí? Entonces, yo cojo una imagen y le quito otra imagen de la función. Ahí yo tengo una variación de las imágenes de la función, ¿sí? Supónganse que u es, digamos, ya, justo la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura, digamos, para un valor, para un par de valores de t y x va a dar un número. Supónganse que me da el resultado que la temperatura en esta vara para el tiempo cero, para el tiempo t igual a cero, en este punto de aquí, digamos que, en este punto de aquí, que digamos es el x1, digamos que la temperatura evaluada en cero y en el valor x1, ¿sí? Donde el x1 aquí, ay, perdón. Donde el x1 aquí va a albergar un número, ¿no es cierto? Un número real. Digamos que ese número real es, digamos, de aquí hasta acá, digamos que hay 0.25, ¿sí? Ya, de longitud. Entonces, si yo evalúo esto así, esto me va a dar un número, digamos, del número 7, ¿ya? Ahora, digamos que yo, a esta u, en este mismo punto, cuando ya pasa el tiempo, la temperatura aquí varía. Si en este mismo punto, cuando cambia el tiempo, para un tiempo, por ejemplo, t igual a 1, la temperatura aquí ya va a variar. Entonces, digamos que para el tiempo 1, ¿sí? La temperatura en el punto 0.25 ya no es 7, sino que, por ejemplo, 9, ¿ya? Entonces, ¿qué significó eso? Que la temperatura cambió de ser 7 a ser 9, es decir, subió 2 grados, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con la variación de una función. Nosotros ponemos esta variación de la función en el numerador. Entonces, yo sé que aumentó 2 grados, ¿sí? Para cuando, digamos, la variable independiente pasó de ser el tiempo 0 al tiempo 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí, si yo estoy derivando con respecto al tiempo, a mí lo que me interesa es cómo varía la función, ¿sí? Las us, ¿cuándo transcurre el tiempo? Si solo estoy derivando parcialmente solamente con respecto al tiempo. Entonces, acá abajo lo que yo debería poner es la variación en la variable independiente. La variación en la variable independiente en este caso es 1. ¿Por qué? Porque pasé del tiempo 0 al tiempo 1, ¿sí? Entonces, esto de aquí me da una tasa de cambio, ¿sí? ¿Cuánto más grande es la variación de las imágenes de mi función con respecto a la variación de una de las variables independientes, de mi función? Ya, ahora, esa es la esencia de lo que hace el cálculo, ¿no es cierto? Pero, el cálculo diferencial, pero nosotros, digamos, en el cálculo diferencial lo que hacemos es tomar límites para que este intervalo temporal sea lo más pequeño posible, de manera que nosotros podamos hablar de cuál es la tendencia a variar de una función cuando yo estoy ubicado en un punto temporal y espacial. Eso. Y entonces, la cosa es que nosotros en el método numérico, en vez de sacar el límite tomamos este intervalo bien pequeñito, ¿ya? Entonces, digamos, en general, lo que acabo de mencionar corresponde a que yo intercambie estas derivadas, ¿sí? por la siguiente expresión. Entonces, yo debería coger la función u y evaluarlas en un tiempo posterior, como cuando evalué en el tiempo 1, ¿sí? Entonces, eso sería un tiempo posterior. Ya, entonces, cuando digo posterior y señalo esto, lo que quiero decir es que se fijen que aquí al n le estoy sumando 1. ¿Por qué? Y también evalué, miren, en la misma coordenada espacial, ¿sí? Recuerden que yo tenía aquí este hilo y dije, bueno, voy a evaluar cuando en este punto que está distando de este origen 0.25 centímetros, ¿sí? Entonces, evalué para cuando, digamos, el tiempo era 0 y para cuando el tiempo es 1. El tiempo 0, yo tengo el derecho de decirle que es el tiempo presente, ¿sí? Y el tiempo 1 va a ser el tiempo posterior. Entonces, el tiempo presente, entonces, el tiempo presente yo le guardo en la cajita T sub 0, ¿sí? Y el tiempo presente es el valor 0. Este valor 0 está metido en una cajita que es la cajita T sub 0, ¿sí? Mientras que el tiempo, digamos, posterior, que era el segundo 1, ¿no es cierto? Está guardado en la cajita T1. Ya, aquí, digamos, tal vez están pensando, bueno, aquí hay un patrón, ¿no? Entre el número que estoy poniendo acá y este, ¿no? En este caso, es solo que coincidió. Digamos que el tiempo inicial pudo haber sido 8, en el segundo 8. y un tiempo mayor a 8 va a ser el que va a estar guardado en la cajita que tiene el nodo posterior. Supónganse que el tiempo posterior yo lo mido en 15, 15 segundos, ¿sí? Entonces, yo tengo el derecho también de guardar así estos valores en estas cajitas, ¿sí? Ahora, claro, miren, este que es T1 que tiene el subíndice en 1 mayor que el subíndice que está acá, a ese es al que me refiero como el nodo posterior, ¿sí? Y el nodo posterior temporal en efecto va a, en el caso del flujo del tiempo, va a guardar valores de tiempo que son mayores a los que están guardados acá, ¿sí? Ya, pero no necesariamente este valor de aquí coincide con este subíndice, así que pilas con eso, ¿ya? Entonces, ahora, la cuestión es que, la cuestión es que, ¿qué es lo que hice? O sea, cuando saqué ese valor 2 sobre 1, ¿no? Lo que estoy haciendo es, este, evaluar la función en un nodo posterior, o sea, en general, la estructura de lo que yo haría es evaluar la función, este, evaluada en, perdón, poner la imagen de la función cuando se lo evalúa en un valor de la variable independiente que está lejos, menos la imagen del, 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 lejos de qué, del origen de coordenadas, ¿no es cierto? Ustedes tienen aquí la función u, y aquí, por ejemplo, tuvieran una función, si la u es una, una función de una sola variable, digamos, yo tengo una curva así, entonces, lo que yo haría es, por ejemplo, primero evaluar la función para un valor de x sub 2, ¿sí? y aquí tendría el valor de la función evaluado en un valor x sub 1, así, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es, digamos, coger este, el valor de la función, ¿cuán alto está esta curva con respecto a este eje x? Eso es lo que yo tendría que poner aquí en el numerador, si esto va a ser una fracción, y ahí en el numerador va a estar un número, ¿cuál número? ¿Cuán lejos está este punto del eje x? ¿sí? Ya, entonces, y eso es que justo es la función u evaluada en x sub 2, es decir, la función u evaluada en el nodo posterior, ¿por qué posterior? Porque el x sub 2 es posterior a x sub 1, ¿sí? Y luego lo que haría es restarle, ¿sí? Esta misma función, pero evaluada este, en el nodo, digamos, anterior, ¿no es cierto? Entonces, en el nodo anterior sería este x sub 1, si es que el u fuera una función solamente de una variable, ¿ya? Como en este caso es de dos variables, ¿sí? Digamos, miren, la imagen en este caso de esta función de una suerla variable sería u sub x sub 1, ¿ya? Pero el u no es una función de una sola variable, no es solo una función del tiempo, del espacio, sino también del tiempo, entonces lo que yo debería dibujar es aquí una superficie, ¿sí? Ahora, la cosa es que como por suerte estoy derivando, no tengo derivadas mixtas, es decir, no estoy derivando con respecto a t y después con respecto a x, sino solamente estoy derivando con respecto a t aquí y aquí dos veces con respecto a x, eso quiere decir que las otras variables, en este caso, la variable x actúa como una constante y cuando yo haga la derivación y en este caso la variable t actúa como una constante cuando yo haga la derivación con respecto a x, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa eso usando el método de diferencias finitas? Entonces, lo que les decía es, yo tengo que coger mi función, la imagen de mi función evaluada en un modo temporal, ¿por qué? Porque estoy dividiendo, derivando con respecto al tiempo, me interesa la variación de la función para cuando la variable t varía, no la variación de la función para cuando la variable x varía, ¿sí? Entonces, digamos, aquí lo que debo hacer es la función evaluada en el nodo posterior de la variable con respecto a la que yo derivo y ¿qué hago con la variable con respecto a la que no derivo en esta parte? Simplemente le dejo en el nodo presente y el nodo presente, digamos, para hablar del nodo presente siempre ponemos la j o la i o cualquier subíndice, pero sin sumarle ni restarle nada. Pues aquí, lo que le hace ser este nodo posterior es que a este subíndice, esta letra, le estoy sumando uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre el n más uno va a ser posterior a el subíndice t sub n, ¿sí? Y acá es lo que yo voy a poner, el u, ¿no es cierto? Yo voy a poner la derivada, perdón, la función evaluada en el nodo temporal presente y en el nodo espacial presente, ¿sí? Porque al nodo espacial, tanto en esta función como cuando escribo esta función, este nodo espacial permanece siendo el mismo, sigue siendo constante. Aquí yo tengo aquí sub j, aquí tengo aquí sub j. Eso es el equivalente que cuando yo derivo analíticamente, nuestras variables, este, que no son con respecto a las que derivamos, permanecen constantes, ¿sí? ¿Y qué es lo que sí, los nodos que varían son los con respecto a los que yo sí derivo? ¿Ya? Ya se está acabando ahorita el tiempo, entonces les voy a mandar otro enlace para seguir. Pero antes que nada, ahorita sí vamos a alcanzar a ver que, digamos, aquí en el denominador lo que yo tengo que poner es un intervalo, o sea, una variación. Este delta siempre es una variación, ¿de qué? De la variable independiente con respecto a la que derivamos, que en este caso sería el delta t, ¿sí? Entonces este delta t es tiempo final menos tiempo inicial, o en otras palabras sería tn más 1 menos t sub n, ¿sí? Ya, eso. Entonces, ya les doy el link para que se conecten al, para continuar con la sesión. ¿Ya? Te esperas. Gracias.